Feliz viaje seré mi hijo, a el tandero despedido Que ya eres jota más que a tu eté, a tu oribe y más de yo coja Tu pa' ahí ser tandero vas a, tape por ahí el tandeguía Uy ahí por abajo te le goza, te le coja de ser un buen mí Uy ahí por abajo te le goza, te le coja de ser un buen mí